Galilea Montijo es una de las conductoras de Televisa más conocidas de la actualidad, pues además de ser una de las presentadoras principales de hoy, se ha aventado a conducir grandes proyectos como Pequeños Gigantes y Me Pongo de Pie. ¿Qué es Galilea Montijo? Unas clasecitas de glamour a sus fans y posó con un moderno vestidito short negro con detalles de botones de perlas, además, jugó con los accesorios y se colgó de todo, una gargantilla con pedrería, una cadenita de cruz y varias cositas para el cabello. Pero lo que más llamó la atención esta vez fue que Galilea adornó sus piernas de reina de belleza con unas botas largas que, a la vez que estilizaron su figura, llamaron la atención porque aparentaban ser de piel de serpiente. La fotografía llegó en tan solo 6 horas a 83.507. Así mismo, recibió varios comentarios de sus seguidores, entre los que destacaron los siguientes. Intenté buscar algo más hermoso que... tú pero jamás lo voy a lograr cara sonriente pero sí encontré algo que es igual de hermoso que tú y es Mateo, su hijo, lágrimas de felicidad cara sonriente, mi muñeca más bella corazón morado amor prohibido, y órale, colisión 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 colisión, sí. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.